Hay una prueba que nosotros hacemos y que puede ser algo casero, que tú te puedes dar cuenta si tienes ácido clorhídrico en pequeñas cantidades. En ayuno, agarra un vaso, una cantidad pequeña de agua, y pon una cucharadita chica de bicarbonato y te lo tomas. En menos de tres minutos, tú tienes que eructar o repetir, y eso habla de que tienes una cantidad de ácido clorhídrico aceptable. Pero si no eructas con esa cantidad de ácido de bicarbonato, es probable que tengas baja cantidad de ácido clorhídrico y eso te va a llevar a cibo. ¿Cuáles son los síntomas de tener sobrecrecimiento bacteriano o tener también algo del problema del intestino permeable? En cuanto comes, tú te vas a distender, tu intestino se distiende, vas a estar muy estreñido, te cuesta trabajo ir al baño. Inclusive, con ciertos alimentos te puede salir como un tipo de, de un rash cutáneo, como un tipo de alergia en la piel. Puedes tener fatiga, cansancio y sobre todo dolores articulares múltiples. Pero lo más característico normalmente es, aparte de la distensión, flatulencias, vas al baño rápido, te puede dar diarrea. Esas son las manifestaciones normalmente de intestino permeable o de cibo. ¡Gracias!